Queridos suscriptores, queridos accionistas, queridos leones del español, buenas noticias por partida doble sobre el desarrollo de nuestro proyecto ahora al final del primer trimestre de nuestro segundo año, nuestro segundo año completo. En el mes de marzo, nuestro periódico ha pulverizado todos sus récords de audiencia, según Google Analytics, que es el medidor, el sistema de control de audiencia más respetado a nivel internacional, el español ha conseguido 15 millones y medio de usuarios únicos. Esto pulveriza nuestro anterior récord que estaba situado en 13,4, un poquito menos de 13 millones y medio en enero y fijaos lo lejos que están ya aquellos 2 millones y medio con los que comparecimos en el mercado en noviembre de 2015. También récord absoluto en número de páginas vistas. Estamos ya rozando los 48 millones de páginas vistas, los 50 están a la vuelta de la esquina. Claro que, como os digo a menudo, no solo es importante la cantidad de lectores, sino todavía lo es más, la calidad. Y, como botón de muestra, ¿sabéis cuál ha sido la historia más leída del mes? El testamento fotográfico de Pablo Raez, aquel valiente activista en las redes sociales que luchó hasta el último día contra la leucemia y movilizó a la sociedad para generar donantes de médula. El español consiguió su testamento fotográfico y su propia familia, sus padres, su hermana, escribieron los textos recordando los mejores momentos de su vida. También no habrá alcanzado ese nivel de audiencia, pero ha tenido mucho impacto a finales de este mes de marzo. Nuestro reportaje sobre nuestro informe sobre los 85 mejores colegios de España. Y ahí están también las consecuencias de nuestro trabajo de periodismo de investigación. Acabamos de ver cómo el gobierno de la Generalitat Valenciana ha rescindido el contrato, o va a rescindir el contrato de la concesionaria de sus hospitales públicos Rivera Salud después de las revelaciones del español sobre el negocio paralelo que tenía montada esta empresa obteniendo comisiones, desviando dinero a través de los propios concesionarios con los que mantenía relación. Eso es algo de los propios suministradores. Esto es algo que no debe hacer un concesionario, al margen de su legalidad o no, desde luego no es lo correcto. Y el periodismo del español debe servir, entre otras cosas, para denunciar situaciones así. Atención, por cierto, también a cómo está evolucionando la cobertura de la información sobre las grandes, pequeñas y medianas empresas españolas en ese estante de color salmón que todos los días colocamos el lugar preferente en nuestra portada. Y ahora, mirando hacia adelante, la segunda gran buena noticia, puedo informaros con algún detalle, es el gran acuerdo que hemos culminado después de meses de negociación con los, desde ahora, nuestros socios, Daniel Salas y Paolo Álvarez, los creadores de Omicrono y el Android Libre, dos de los medios de referencia en la información tecnológica en España. Desde ahora, la sección de tecnología del español se llama Omicrono y el Android Libre es parte de sus contenidos. No es una mera operación de agregación de tráfico, como tantas hay en el sector. Se trata de un empeño, hemos creado una nueva sociedad en la que concurrimos, se llama El León Libre, El León del Español, su empresa se llamaba Redes Libres. Y el empeño es crear la mejor, el mejor portal vertical de tecnología en lengua castellana del mundo. Habrá más novedades, el español tiene claro que tiene que seguir avanzando, compatibilizando, combinando la audiencia y la influencia, y ojalá cada vez seáis más los que os incorporéis como lectores especiales del periódico, como suscriptores, como Leones del Español. Va a haber una oportunidad en las próximas semanas, una gran promoción coincidiendo con los 500.000 seguidores de mi cuenta en Twitter. Vamos por los 497.000, será cuestión de un par de semanas que lleguemos a los 500.000. Esa será una muy buena ocasión para que os hagáis leones en condiciones estupendas. Por lo tanto, amigos, muchas gracias y sigamos haciéndolo juntos.